Oh, venés, venés. Dale. ¿Quién está la reina de plata? ¿Quién está la reina de plata? ¡La reina de plata que listo! ¡Ahí está la reina de plata, dale! No, que es la reina de plata si la agarró, no es patada. No, la reina de plata. No, la reina de plata sabe que es el cobre, ¿qué? ¿Y el cobre quedó? ¡Que está? sacacorcho, sacacorcho linda sacacorcho linda somos de canita barrio de murguero donde quema gana esa, esa se te va somos del barrio de navate donde yo he mirado y nos asustamos nananana 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 la cantan todos la cantan todos la cantan todos rima murga rima murga rima murga suave toca gaucho como de un barrio donde existen los burreros nananana 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 minelero somos de palermo barrio de atorrantes pero con la mina somos muy galantes entre los yokis los tenemos a matuchi a pantanani y al roquito de la medina pero tambien pero tambien nos tenemos a leguisamos que es el maestro de la futa nacional que es el barrio que brinda quieren conocerlo el de las cañitas el de las cañitas que están en palermo vengan las mujeres vengan a billarlo vengan a billarlo te damos regalo esos gozos largos nananana 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 de cuidadores los tenemos a salvati ese es un vivo que te mete todo el dedo pero tambien los tenemos a marinete este es lo mismo a un flor de pichicatero este cantor es loco de palermo barrio de atorrero donde que mas gana es el quinelero somos de canita barrio de atorrante pero con la mina somos muy galante de cantores los tenemos a marino saca el sombrero y limpia de la pelusa pero atención que nombramos a otro mundo ese es el gordo que barrio perreta quieren conocerlo el de las cañitas que están en palermo vengan las mujeres vengan a billarlo quedar poragem canto esos posos largos la lablech la lablech la lablech la lelala la lada damn el dolor galage ¡Gracias!